Estamos acá en la canchita de Güemes en este sábado soleado acompañando a la asociación civil, la nuestra que celebra sus 10 años trabajando acá en el barrio realizando un mini torneo de fútbol conducido por su mentora, Mónica Santino Sí, es un día muy especial porque nuestra asociación civil, la nuestra fútbol femenino está cumpliendo 10 años en el barrio, acá en la 31 estamos muy contentas, muy orgullosas por todo lo que pasó estos 10 años y porque queremos seguir avanzando en lo que consideramos una conquista por parte de las mujeres y el derecho a jugar entonces estamos felices y estamos compartiéndolo con equipos de amigos con algunas periodistas que vinieron y va a ser como el arranque de este 2017 porque pensamos hacer 10 eventos en total o sea que faltarían 9 más, uno por cada año y lo que pensamos es estirarlo a todos los ámbitos posibles en donde se hable sobre todo del deporte y del derecho a las mujeres a acceder a él cambiaron muchas cosas, cuando llegamos en noviembre de 2007 en principio la cancha era de tierra, no había alambre, no había nada de cómo está ahora no había tribunas, había un grupo de 8 chicas 10 que nos miraban con mucha desconfianza porque no nos conocían, nos llevó todo un año poder armar un vínculo y ese vínculo se armó con presencia cada martes y cada jueves veníamos pasar a lo que pasara y así fue como se fue construyendo una historia la historia de un grupo que peleó para que las mujeres puedan tener un horario y un espacio en esta cancha que siempre era de los pibes entonces a partir de la conquista de ese derecho todo lo demás fue viniendo como la clave de cómo una mujer se puede empoderar sacarse de encima los estereotipos de género y pensar que con ese derecho al juego puede abrirse a otros derechos más como mirar la vida con otro cristal, construir esperanza en ese punto y las pibas creo que se adueñan de ese derecho y disfrutan de jugar para jugar al fútbol viste que tenés que levantar la cabeza para poder hacer pases si acá las compañeras venían con la cabeza agacha porque ser mujer es una categoría inferior porque no tenés las mismas posibilidades que en otros lugares porque vives en un barrio donde las necesidades son miles no tenés los mismos derechos entonces empezás a jugar a la pelota empezás a armar compromiso con tus amigas generás pertenencias, generás grupos y todo eso ayuda a transformar me parece que lo primero que le pasa a las pibas es que entienden que las transformaciones son colectivas, nunca son individuales entonces cuando ganaste la cancha, ganaste amigas, ganaste pertenencias y te hacés casi poderosa entonces me parece que lo que a las chicas les pasa es eso y es lo que hacen cada martes y cada jueves que vienen acá para mí significa mucho quiero, comparto con las chicas más que nada nos divertimos, rimos es lo que más quiero, es divertirme con las chicas, entrenar como hace cuatro años, tres ¿y cómo fue todo este tiempo? ¿qué aprendiste? ¿qué te enseñaron? ¿cómo conociste las profesas, las compañeras? y a poco, a poco vas conociendo a las chicas cómo es la actitud de ellas nada, sí, hace cuatro años más o menos la cancha era de tierra y mejoramos más la cancha, ahora están como que más más arregladas y bueno, eso antes, acá en la cancha, ¿vos veías que jugaban las mujeres al fútbol? sí, claro, sí vi que las chicas estaban entrenando y me gustó venir a entrenar y estar con ellas si dijeran que el fútbol es solo para hombres ¿vos qué responderías? y no, porque las mujeres también tenemos derechos para jugar al fútbol no es para el hombre, sino que también para las mujeres desde que empezó la nuestra yo fácilmente ocho años y ella mucho antes yo hace diez, pero jugaba mucho más antes ya de los seis años empecé, pero después arranqué acá hace diez años pero más antes jugaba si te tendría que preguntar qué significa el fútbol y qué significa Mónica Santino en tu vida ¿qué me podrías decir? para mí el fútbol me encanta, es mi pasión, es todo y Mónica es una gran entrenadora que siempre nos ayudó en todo en lo que nos falta en todo, siempre fue puntual acá es muy buena entrenadora, muy buena persona y no tengo nada que decir porque es lamentablemente muy buena y para mí el fútbol es todo, me encanta jugar y acá me siento orgullosa de jugar, me encanta la cancha, venir, jugar es todo para mí el fútbol acá solamente, la nuestra no solamente enseña lo que es el fútbol sino también lo que son las problemáticas de la vida también para las mujeres, ¿no? Sí, exactamente, hay talleres que realizan las compañeras de violencia de género, sexualidad, autodefensa bueno, el fútbol, el fútbol para la más chiquitita que son las minis aliadas y bueno, nada, eso, lindo siempre están aportando algo al barrio algo para las chicas, algo bueno Hace tantos domingos que no estás Simplemente fútbol es lo que quiero Simplemente alegría popular No, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre Gracias a Urbana TV, muchas gracias